¿Qué tal queridos amigos de Argentina Pesca? Bueno, estamos en un nuevo episodio, hoy visitamos el que cae nuevamente Vinimos a buscar las alizas, así que bueno gente, está el día espectacular 25 grados, las alizas saltan como locas y bueno, lo dejo con estas hermosas imágenes Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video